Muy bien, vamos a hablar ahora de tecnología con Irina Sternica, a ver qué pasa con Facebook. Ahora no me diga que hace más cambio, me tiene patilludo ya. No, no, vamos a hablar de UNICEF, no de Facebook, pero con relación a los me gusta. Y lo que dice en un mensaje, una campaña a favor de la vacunación en Suecia, los me gustas de Facebook no salvan vidas. Y esto es muy interesante para poner en discusión, porque lo que está tratando de hacer UNICEF con esta campaña es concientizar a la gente sobre las donaciones, en este caso vacunación contra la polio en Suecia, en una campaña que muestra estos videos que estamos viendo, cómo se confunde a la gente y a los niños con respecto a la ayuda al simplemente poner un me gusta. La campaña dice, no tenemos nada en contra de los me gusta, pero las vacunas cuestan dinero. Y se refiere a lo que está sucediendo, la falta de donaciones. En este caso, lo que piden son 4 euros y el mensaje es, compra una vacuna contra la polio, te costará 4 euros, pero te salvará la vida de 12 personas. A partir de ahí, en la campaña se pueden ver estos videos. Por ejemplo, vamos a comentar uno sobre un niño de 10 años que vive con su hermano pequeño, que sale en el video en segundo plano. El hermano pequeño está jugando con una pelota y él cuenta porque está preocupado qué es lo que estamos viendo ahora. No me preocupa este futuro. Hoy la página de UNICEF de Suecia tiene 177 mil me gusta. Quizás alcanzará los 200 mil en el verano. Y para ese momento deberíamos estar bien, dice el chico angustiado, que le dice vamos a estar bien. La cuestión es que, según UNICEF, una quinta parte de la población infantil está sin vacunar y los mensajes en las redes sociales no están bien dirigidos. Esto armó una discusión con respecto al papel de Facebook y a las campañas. Hay muchísimas campañas en Internet que te dicen, de manera totalmente falsa, que si pones un me gusta vas a poder contribuir a alguna causa. Y lo único que estás haciendo es generar visibilidad, quizás, conciencia, pero nada más. Diciendo me gusta, o mismo con los perros abandonados, por ejemplo, que es una situación que ocurre mucho en Facebook. Poniendo una foto y poner repudio a los perros abandonados o los perros maltratados. No los sacás de la calle. No los sacás de la calle. Ni siquiera sabes si es verdad esas fotos sensacionalistas o los niños que son asesinados por chinos. Ha ocurrido esto en Facebook. Es todo mentira. Así que hay que tener un poco más de conciencia social fuera de la vida online y ver cómo contribuimos más allá de hacer clic en el me gusta. Sí, es verdad. Como decía, el hacer clic no sabe una vida, pero algo ya que comentabas para aclarar y para tener en cuenta de nuestro país, ¿no? Cuando hablábamos de esta década recién, de la... De la década ganada. Claro, de la década ganada. Y justo pensaba en las vacunas, porque realmente aquí se han sumado muchas vacunas en nuestro país al calendario nacional, que son obligatorias. Es decir, hay que utilizarlas y tienen cobertura a nivel nacional, ya sea por el Estado, por aquel que no tiene ningún tipo de obra social. Y si no, las obras sociales siempre pagan, las tienen que pagar sí o sí, ¿no es cierto? Porque se han incrementado muchas vacunas, ¿no es cierto? Al calendario para... Si hay algunas, la de hepatitis, por ejemplo, que son tan caras, ¿no es cierto? Así que es algo importante que hemos generado en nuestro país, que no ocurre en muchos países del mundo, donde hay que pagarlas. Y que necesitan justamente de estas campañas. Y necesitan de estas campañas para que se generen, bueno, aportes económicos en euros. Aquí hay muchas de esas que son fundamentales, esenciales, por ejemplo, la de la polio, ¿no es cierto? Que están incluidas, ¿no? Esto no ocurre en todos los países del mundo. Y es bueno tenerlo en cuenta y recordarlo de vez en cuando. Es llamativo, ¿no, Pablo? Porque Suecia, uno piensa Suecia, uno de los mejores países del mundo. Claro. Y no la tiene. Bueno, en Estados Unidos pasan estas cosas también, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de acceder económicamente a determinados tratamientos o determinadas vacunas, que es prevención, obviamente, de salud, bueno, uno no estará inoculado, ¿no? Y estará con la posibilidad de controlar la enfermedad. Así que gracias, Siri, por este dato. Importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos ahora mismo con Vicky.